La mujer está caminando. Ella contesta el teléfono y accidentalmente se le cae el dinero. El chico de al lado toma el dinero. Tu amigo dice que el dinero pertenece a la mujer. Y el niño dice que ahora es suyo. Ella dice que vaya a devolvérselo a la mujer. El niño dice que el dinero puede ayudarlos a ellos y a su madre. La madre sale del mercado y va hacia ellos, diciendo que trajo agua. Y se lo da a la chica y le pregunta si están bien. Ella pregunta si aceptan celebrar su cumpleaños en un restaurante. Y el niño dice que sí. Y la niña también lo acepta. Van al restaurante. El hombre les responde y da la bienvenida a todos.